¡Hola! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué doy! ¡He dicho! ¡Hola! ¡Ah! ¡Buenos días! A todos, buenos días a todas Un abrazo muy fuerte desde el Gardín del Bonsai de Antonio Ruiz ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hacer una cosa diferente No vamos a seguir siempre haciendo la misma Pues vamos a hacer algo diferente Algo diferente Sin cambiar la temática El tema es el mismo El Bonsai Bueno He dicho buenos días a todos, buenos días a todas Un abrazo muy fuerte Desde el Gardín del Bonsai de Antonio Ruiz Lo he dicho Bueno, pues no he dicho luego No he dicho Si os gusta El Jardín del Bonsai El Jardín del Bonsai De Antonio Ruiz No olviden de suscribirse Y darle a la campanita Porque así serás el primero Que reciba Cada vez que yo voy a hacer un vídeo Pues cada vez que hago un vídeo Porque a veces me preguntan Este no lo he visto Es que yo no he visto este vídeo Antonio ¿Dónde está la primera parte? ¿Dónde está la segunda? Antonio No, no he visto No recuerdo este vídeo Pues si le das a la campanita Cada vez que yo subo un vídeo Te lo van a notificar YouTube te va a notificar Que he subido un vídeo Serán los primeros de los primeros Todos los que le dan a la campanita Son los primeros que ven los vídeos Luego Esto no quiere decir Que lo tengas que ver A la fuerza Pero si te lo van a notificar Luego tú decides Si quieres verlo O no quieres verlo Perdón Como ya he dicho Ahora viene el cambio de temperaturas Ha pegado una Una bajada de temperaturas Y bueno Y es cuando viene el resfriado Bueno Dicho esto Ya Que estáis vuestro derecho Haced lo que queráis Por supuesto Siempre Pero Si os suscribís Pues Me estáis dando a mí Una alegría muy grande Y al mismo tiempo Pues Si os dais a la campanita Sois los primeros Que Vaya A recibir La notificación De que yo estoy subiendo Un vídeo De Antonio Ruiz El gran Antonio Ruiz Nos sabrá el gran Porque No me lo Todavía no me lo reconocen No me lo han reconocido todavía El día que me lo reconozca Pondrán El gran Antonio Ruiz Ha subido un vídeo Bueno De momento Dicen solo Antonio Ruiz Ha subido un vídeo O Jardín del Bonsai De Antonio Ruiz Ha subido un vídeo Puede ser lo primero Y luego Y luego Pues claro Así Verás todo Y tendrás la oportunidad De poder ver Aquellos que tú quieras Así que Suscribirse Darle a la campanita Sabéis que yo nunca Pido a veces Bromas al final Suscríbete Bueno Pues ahora lo digo Porque Al principio Se ve mejor Se ve más Y lo ve todo el mundo Pues si toca el vídeo Pues al principio Pues voy a También A A incorporar Al saludo Tradicional Voy a A incorporar también Suscribirse Al canarde Al Jardín del Bonsai De Antonio Ruiz Bueno Continuamos Estamos otra vez Aquí con Hoy Tenemos aquí Un tejo Un tejo No El tejo Porque no tengo más No digo Un tejo Bueno Es un tejo Dentro de todo En general Pero es El tejo De Jardín del Bonsai De Antonio Ruiz Pues bueno Se trata de un tanuki Un tejo En tanuki Tejo Lo compré Joven Jovencito En macetas De viviero En una maceta También De estas Que venden En macetas Y Hice una distribución De ramas Tenía más Tenía varias ramas Un solo tronco Pero varias ramas Varias ramas Luego tengo una madera De tejo Con tres Curada Con líquido de Jinn Pero tenía tres patas De un tejo viejo Seco Seco Pues tenía la madera Del tejo Y que eso Pues las tres patas Que tenía De madera seca Que esto es Buenísimo Para eso Para los tanukis Pues hice En las tres patas Pues abrir Esa regata Que se abre siempre Para meter un tanuki Y Incorporar Tres ramas Tres El tronco principal Y luego dos Ramas también Diferente En cada tronco De madera muerta Y así ¿Qué hacemos? Porque las tres maderas Muertas Los tres troncos Tienen su propia rama Aunque sea madera muerta Por detrás Tiene El Tiene el árbol Por detrás Metido Dintra regata Una vez que engrose Muy fuerte Se queden ya Ahí Firme Contra Contra los troncos Pues Es fabuloso Es un árbol precioso Pues mira que madera Más bonita tiene el tejo Limpia ahí Arreglada Ahora hay que arreglar otra vez Por aquí abajo tiene De sustrato Un poquillo mujo Hay que Limpiarlo otra vez Un poquillo a mejor Y darle quizás Líquido de gin otra vez Para Seguir Contrapando más la madera Pero Ahora digo Me es urgente Porque Mira solamente tenía Tres alambres Nada más Le quedaban Los demás estaban Todos desalambrados Pero le dejé Tres alambres Porque a veces sabes que Cuando desalambramos Pues tenemos que recurrir A mover a otra ramita Porque no ha quedado En su posición En su sitio Y volvemos a alambrar Dos o tres ramitas Las necesarias Bueno pues ¿Qué ocurre? Porque aquí están Que están ya muy clavadas Están este Pues la última actualización Fue hace ya un año Ya me creo Por ahí anda por ahí Más o menos Y bueno pues tienen Tienen los tres alambres De tener que quitar De tener que quitar A ver dónde está El alambre este Que no lo veo La punta del alambre No lo veo A ver Si entro por aquí Yo no sé si es por las gafas O es por la masa verde Que no veo Hasta dónde llega El alambre Dónde está Aquí está Ahora lo veo Ahora lo he encontrado La punta del alambre Es que Primero la primera vuelta Pues la quitamos Con los alicates Porque El alambre con las manos Es un poco Duro Pues quitar A la primera vuelta El alambre Con los dedos Pues nos hacemos Bastante daño Hacemos esfuerzo Y yo no estoy Para Para tanto esfuerzo ya Del autobús Primero por los años También Claro Y segundo Porque tengo El brazo Sin gajo Como dicen por ahí Está sin gajo El brazo Está sungo Tengo el brazo sungo Se me nota la voz Un poco Que estoy un poquito Acatarrado Pero no preocuparse Que eso no es nada No pasa nada Esto es normal De esta fecha Todos los años Por esta fecha Pues me ocurre eso Que Viene ya Ese catarrito Que cogemos siempre Cuando pega el cambio De estación Y hay cambios De temperatura Pues nos afecta Casi a todos Pues a mí también Lo tengo un poquito Por eso a veces Que me falta Un poquito La respiración Porque estoy hablando Y tengo que Hacer Un poquito Coger aire Y respirar Un poquito Bueno Tranquilo No pasa nada Esto no pasa En las mejores familias A ver Voy a echarme un poquito Más para acá Para que Es que así Me pongo de perfil Y yo el perfil No estoy Estoy mejor de frente Más guapo Claro Siempre Estoy más guapo De frente Que de perfil Mucha gente Al revés Están más guapos De perfil Que de frente Entonces Tienen que evitar Al frente Pero yo Me gusta Cara a cara Me gusta el frente Y por qué Porque estoy más guapo Yo Simplemente Nada más Por eso Otra vez Yo me muevo Más que los precios Esto Esto ya una vez Esto es una barbaridad Bueno Tengo dos alambres quitados De los tres que he dicho Y ahora Voy a quitar El tercero El tercero está más clavado Quizás Este Hay que Volver a alambrarlo otra vez Pero ya estaba Muy clavado Ya se marca mucho La marca del alambre Está muy Muy Marcada ya Y Bueno Pues menos mal Que lo he quitado Hay otros también Por ahí Que son urgentes Muy urgentes El Ficu Por ejemplo El Ficus El Ficu Retusa Pues está también Cuando le pusimos la maceta Fue que Alambramos unas cuantas ramas también Que hace ya también Pues yo creo que hace ya un año También Bueno pues O no O menos Seis meses Puede ser Seis Seis meses Los alambres que le pusimos Que dejamos Ya están también Pues clavándose también Y hay también Que desalambrarlo Pero es que así No nos acaba nunca el trabajo ¿Eh? Siempre tenemos trabajo Pero con tantos árboles Normalmente pues nos falta trabajo Todo lo contrario Vamos siempre de culo Y perdón por lo de culo Pero es que es así Es que vamos de culo Bueno Una vez quitado los tres alambres ¿Qué voy a hacer ahora? Ya he dicho Tenía que alambrar alguna ramita Esta ramita Que hemos quitado el alambre Pues para marcar la posición de la rama Está bien Se ha quedado en dos sitios Pero El alambre Está bajado hasta aquí nada más Ha crecido Un puñón Un montón Entonces la punta de la rama Al crecer Ha hecho así Porque el alambre Se quedaba atrás Se quedaba aquí atrás Y ha subido para arriba la rama Lo cual quiere decir Que esta ramita Habría que alambrarla De la punta Así Por ejemplo Poner un alambre aquí Alclado aquí En esta rama de atrás En esta misma rama Y aquí la punta Hace lo siguiente Dejarla caer Hacia abajo un poquito Pero no lo hace ahora Hacer luego ya más adelante Ahora ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a hacer un despunte Lo voy a reducir un poquito Porque está brotando ahora de nuevo Entonces como está brotando de nuevo Ahora tiene ahora la Está brotando de nuevo Vamos a aprovechar Que ahora Si despuntamos ahora Esta brotación nueva Ahora va a pegar por todo ¿Ven? Es el mejor momento Cuando el arbol está sacando yemas Está sacando yemitas Pues si ahora Despuntamos esta ramita Por ejemplo A ver No quiero pisar El cable Porque lo podemos romper Lo voy a poner de perfil Aunque esté más feo Me da igual Por vosotros cualquier cosa Para que se vea mejor el trabajo Estaba diciendo Esta ramita larga Por ejemplo ¿Ves? Larga Aquí Ahora está de perfil Alarbol Igual que yo Porque estoy mirando de frente al arbol Para verlo Claro Esta ramita Todas Todas las ramitas largas Las vamos a A reducir un poco A A despuntar Pinzar Podar Para mí esto es poda verde Es la poda verde El pinzado se hace con pinza Y el despunte Es cuando despuntamos Pues las puntitas Y entonces Yo me gusta más llamarle Pues poda verde O despunte Claro También se puede llamar Y aquí está también Estos brotecitos por debajo Que no lo queremos para nada Porque estos brotecitos Que pegan por debajo Ya he quitado dos de aquí Otro de aquí Voy a quitarlo también ¿Por qué? Porque quiero tener despejado El tronco El tanuki Y la estructura Del árbol Si aquí dejáramos esta rama La ponemos aquí Hacemos un árbol gordo Más gordo Más bajo Más ancho Más resancho Pero Estaríamos tapando La estructura del árbol Que es muy importante Siempre verla Entonces ¿Qué hago? Pues no las dejo Crecer aquí Todo esto que sale Por debajo De la estructura Que ya tenemos creada Pues no hay que dejar nada Ahí vienen Yemas nuevas Se las dejamos Pues que ayudan A engrosar Y a enraizar Y cuando sean Un poquito más largas Y han crecido un poquito Pues las quitamos también Bueno Estaba diciendo Este de aquí Aquí tengo Yemitas pequeñitas Por detrás Aquí tengo Un brotecito Muy pequeñito Nuevo De ahora Y voy a A pinzar Por aquí Este árbol Cuidado con cortarle La hoja Que se ve muy feo Solamente Voy a despuntarlo Un poquito Para que aquí Hay un brotecito Nuevo pequeño Y aquí hay yemas Ya Indicando que van A explotar Ya mismo Explotar En el mejor sentido De la palabra Y Bueno Ahí vamos a rellenar Un poco Todo este espacio De aquí Y aquí Estas que tiran Todas para arriba Es lo que he dicho antes Hay que alambrar Un poquito Hay que alambrarlo Así Hay que bajarla Un pelín Para que Mantenga la gonicidad Toda perfecta Esto pasa cuando Crece Pues Crece Así Y ocurre esto También podemos En vez de alambrar La podemos Reducir Por aquí también Cortar Esta la voy a cortar Un poquito más Esta la voy a dejar Como está Para que estén Toda la misma altura Ya veis que no me gusta El árbol tan plano Esta también la voy a dejar Para que Siga llenando aquí Estas más pequeñitas También Las vamos a dejar Y vamos a A despuntar Pues las más largas Como son despuntes Así Vamos a reducir un poco El árbol Pues vamos a crear Más Más ramificación Y El árbol Va a estar Pues más bonito Y además Para distinguir Las copas Esta está bien Esto vamos a reducirlo Aquí hay una pena Porque hay un cruce aquí Que si lo abriéramos Pero claro En esto Lo que ocurre Que el árbol se hace Pues cada vez Más ancho Esta podríamos Ponerla así Alambrarla Y ponerla aquí Sería lo suyo Pero ya el árbol Se va a hacer Muy ancho ¿Qué podemos hacer? Pues cortarla Por debajo También Y que pegue Brotaciones nuevas Y Dejar que se distingan Las ramas Unas de las otras ¿Esta la puedo quitar? No Esta la voy a despuntar También Por aquí Para que pegue Brotaciones nuevas Esto de nuevo Entonces estoy hablando De una De reducción Porque ahora Es el momento Cuando el árbol Está Está brotando De nuevo Vamos a aprovechar Ese momento Para que la brotación Se multiplique Y al mismo tiempo Vamos a reducir El árbol Un poquito Así no tendrá Tanta necesidad Aquí también Voy a reducirlo Porque siempre Les hago unas podas Muy flojitas Y Voy a probar De quitar Un poquito más Para que El árbol Se expanda Más todavía Entonces ¿Cómo podemos Llamar hoy A este? ¿Qué título Le ponemos? Pues Esta había Cortarla un poquito Más Me resulta Un poquito larga A ver No Es que Las demás Son cortas Estas de aquí Son cortas Entonces No No lo voy A quitar Más Esta sí Que la voy A hacer Esto Así Esto también Bueno Y ahora Vamos a darle La oportunidad Que brote De nuevo Y volver A llenar El arbolito A ver Seguimos por aquí Voy ya también En lo tiempo Vamos a hacer Que Que se distingan Las copas Unas de las otras También Que se está quedando Con una sola copa Y este árbol No era De una sola copa Pues Tienen más De una copa Y diferentes Arturas Claro Voy a empezar Desde aquí Para llevarlo Todo hacia allá Este es dicho Que sí Que teníamos Que bajarla Esta sí Deberíamos De bajarla Un poquito Pero He dicho Que no iba Hace ahora Y a lo mejor Sí que lo es ahora Igual le pongo Un alambre Y la posiciono En su sitio Y Y ya tendremos Un trabajo Eso Pero vamos En principio Vamos a Individualizar Las Las copas Ahora está pegando La brotación Nueva Esta brotación Es de Es la brotación Anterior Que ha pegado Pero Así que ahora Vamos a quitar fuerza Toda la brotación Grande que tiene Anterior Y vamos a dar La oportunidad A la brotación Nueva Esto se llama Despunte del tejo Boda verde Ya digo que Habría que volver A alambrar otra vez Y perfeccionar Pero es claro Que ya sabéis Que a mí no me gusta La perfección En las La perfección En las ramas En las copas Para mí No es del todo No es del todo No es del todo No es fea No No es fea Es antiestética Un poquito Entonces la estética Del árbol También tiene que Aportar un poco Esa naturalidad De lo que sería De lo que sería El árbol En la naturaleza También Entonces no Tampoco podemos Exagerar Y que se vea Tanto la mano Del hombre Porque Dice que El problema El problema Del bonsai Es que se vea También la mano Del hombre Que ha intervenido El hombre Hay que taparlo Hay que tapar eso Un poco Hay que tapar La intervención Del hombre En el remodelado Y esto Para darle paso Un poquito más De paso A la A la naturalidad Del árbol Para que el árbol Se haga más natural ¿Y cómo se hace eso? Pues eso Tapando eso mucho Que parezca más natural Y que no se vea Tan exagerado Pues esas figuras Están Tan perfectas Tan perfeccionadas Porque Se ve Que parece que hemos hecho Esto lo que digo siempre Una maqueta Pues parece que Que hemos hecho Una maqueta Se dibuja mucho el árbol ¿Eh? Dibuja mucho el árbol Y esto podemos evitarlo Podemos evitarlo Y conseguir Pues Un poquito más De naturalidad No puede tener El 100% De naturalidad De la naturaleza Porque en este caso Tendríamos que dejarlo Y que crezca A sus anchas Y no intervenir Claro Entonces ya no sería Como decimos siempre Ya es un bonsai Un bonsai también Tiene que estar controlado Por supuesto De eso se trata Un bonsai De controlarlo Y tenerlo controlado Hasta Hasta eso Hasta que tengamos Un bonsai Pues que aparezca Un árbol ¿Eh? Pero no exagerar No exageremos No exageremos Demasiado En el remodelado Ese tan Perfecto Porque Es eso Que cometemos El error De que El árbol Pierde Pues la naturalidad Como estoy diciendo Y Podemos decir Tengo una maqueta Tengo un árbol En una maqueta Tengo una maqueta De un árbol Bueno Y ramitas por detrás Estas las voy a quitar también Porque tampoco las vamos a utilizar Siempre la estructura limpia A partir de la primera Bifurcación Bifurcación de ramas A partir de ahí Hacia atrás Tiene que estar Simple limpio Hacia el tronco Tenemos que mantener El contorno Y la De árbol Que queremos también Y mantener Al mismo tiempo Estamos manteniendo La conicidad Algunas da pena De cortarla Porque tienen Brotaciones Al final Tiene una brotación Muy jovencita Que también La voy a Respuntar también Esta no Esta está ya Está dentro De Para dar un poquito Más de fuerza Más o menos Las ramitas Las tenemos que mantener En el contorno Del árbol Aquí en el ramo Como eso Que decía Que había que Alambrarla Hacia abajo También así Las puntas Esta punta Alambrarla Un poquito Hacia abajo O También podemos Cortarla Pero es que No quiero cortarla En el próximo trabajo Cuando había pegado Otra brotación Ya nueva Una nueva brotación Pues podemos Alambrar Ya un poquito Las puntitas Por ejemplo Y ponerla ya Para que la Conicidad Sea ya completa Pero ya digo No hacer los árboles Tan perfectos Y es más difícil Algunos piensan Y dicen Eso porque No quiero hacerlo Porque no sabe hacerlo A ver Hacer un árbol Plano Perfecto Con alambre Se puede hacer Mucho más fácil Es más fácil Que mantener un árbol Que mantenga La apariencia natural De un árbol Es mucho más difícil Hacerlo todo Solo con poda Es más difícil Que Aquí una arañita Un nido de araña Una araña Que estaba ahí Y bueno La he quitado La he cortado Para Porque está muy feo Tener un nido de araña En una ravita Es muy feo Así que hay que quitarla Bueno Y las arañas Hombre Las arañas No deberíamos De matarlas Las arañas Son nuestros aliadas O aliados Los arañidos Pues serían Como se dice Son nuestros aliados Porque Porque se alimentan De insectos Entonces Todos los insectos Aquellos pequeños Insectos Que pueden Atacar al árbol Pues las arañas Se comen estos insectos Atrapan Los insectos En su tela Y se los comen Y se alimentan De esto De esto También hay que Alambrar Un par de ramitas Aquí también Pero como he dicho Que no va a ser ahora Sino que va a ser En próximas brotaciones Cuando lo haga Pues ¿Qué vamos a hacer? Pues podar Y que vuelva a brotar Otra vez de nuevo Esta no la voy a tocar Porque Esta mantiene El contorno A ver Es que si quito aquí Tengo que quitar Luego mucho aquí Y esta he dicho Que la teníamos que alambrar Pero ¿Sabe qué? Mira Voy a reducir Un poquito más aquí Aquí voy Esta la voy a reducir Un poquito más Luego así Lo que haremos será Pues alambrar La nueva brotación La futura brotación Así Más o menos Mantener este contorno De aquí Esto de arriba Claro En este caso ya Se está escapando Esto un poco ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esta 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 Quizá Quizá A ver Voy a anclar Voy a anclar aquí Tengo que girar No No tengo que girar Solo bajar Entonces Por tanto Solamente Vamos a anclar Vamos a anclar Esto es bueno Esto es bueno Pero Vamos a llegar aquí Hasta el final De la rama De la rama Y la vamos a situar Este alambre Luego hay que estar Hay que estar alerta Hay que vigilarlo mucho Hay que vigilarlo Cuando Un árbol dejamos un solo alambre O ponemos un solo alambre Porque no necesitamos más Hay que Se nos puede olvidar Porque pensamos Que está todo desalambrado Y podemos tener un alambre ahí Que no nos hemos percatado Por ejemplo Y se nos olvida Que está ese alambre Y que ocurre Pues que a veces Pues resulta de que Se clava Llega a clavar Y estrangular Porque no sabemos Que estará ahí Cuando nos damos cuenta Ya es demasiado tarde Entonces ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué lo he puesto? ¿Para qué lo he puesto? Pues para esto Para Bajar Un poquito Que solamente quería Bajarla un poquito Solo necesitaba bajar Un poquito esa rama Claro que ahora Necesitaría bajar Esta también Esto es lo que Cuando Bajamos una rama Ocurre que Las demás también Piden que las baje Entonces aquí Hay que poner otra Esta no Esta la voy a apodar Nada más Pero esta sí Que la voy a A situarme Con un alambre También finito A ver Podría servir Para los dos No Voy a utilizar Solamente El lápice Esta Por lo que yo estoy pensando Hasta aquí Pues quizás Me sirva Para bajar Un pelín También aquí abajo Aquí en la otra punta Entonces Son dos alambres Que vamos a poner En la misma Ahora más Vamos a aprovechar Para Hacer dos Voy a estirar Un poco más El alambre Las vueltas Y hacer vueltas Más largas Para llegar Y hacer vueltas